Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mayra y las Chapinas. Aquí estamos con mi mamá. Hola, muy buenos días o buenas tardes. Tengas muy buenas noches, donde quiera que ustedes nos vayan a ver. Pues sean ustedes bienvenidos a otro video más. Y pues el día de hoy estamos acá. Tengo atrás de cámaras a Elisa. Hola. Y pues ahí tengo a Estefanía. Hola, bendiciones a Nona Martita Rivera. Esto. Y a todos en especial. Y a todos en especial, ¿verdad amigos? Porque los suscriptores son tan especiales para nosotros, ¿verdad? Cualquiera que nos vaya a ver, ¿verdad? Reciba un cordial saludo, un abrazo, un beso muy especial para todos ustedes. Y pues el día de hoy estamos acá porque estoy haciendo un agujero. Como pueden ver, voy a sembrar lo que es un palito de aguacate. Esa es la raíz. Y la estamos sembrando acá, ¿verdad? Porque, eh, ustedes bien saben, ¿verdad? Que como no, no, no tenemos quien lo haga, ¿verdad? Pues yo lo vine a hacer, ¿verdad? Para que se vea más. O sea, pues produzca lo que son los aguacates, ¿verdad? Porque a mí me encanta el aguacate. Y pues si se dieron cuenta en el video anterior, pues trajimos este, trajimos una mata de aguacate, ¿verdad? Pero la verdad es que como yo, ¿verdad, amigos? Este, no cargaba, no que la que cargaba, ¿verdad? El que cargaba era mi hermano y Lola, ¿verdad? Y pues ella se le olvidó también, va, que cargaba, ya que arrancó el palo de aguacate. Entonces yo traje una mimata de aguacate también y hoy lo voy a sembrar. Y pues aparte de esto, ¿verdad? Que vine a traer, este, vine a, vine a buscar mi leña. Ya tengo acá mi palo, me lo voy a llevar porque no tengo leña en mi casa. Miren, amigos, solito se robe. Y como no tengo leña en mi casa, pues me lo voy a llevar. ¿Por qué? Para coser mis frijolitos. Entonces a eso vine yo hoy, ¿verdad? Acá. Y pues como pueden ver, amigos, aquí. La naturaleza. Sí, la verdad. La selva. La selva de... No, fíjense, amigos, que acá donde vivimos, pues es muy bonito. Pues la verdad de que acá es un lugar muy, muy bonito. Donde hay mucha, mucha, eh, mucha forestal. Muchos, ahí sí que muchos animalitos, ¿verdad, amigos? Y la verdad es de que yo me siento muy feliz cuando yo, yo voy, ¿verdad? Por allá donde fuimos ayer, ¿cómo se llama este lugar? Este, ahí se llama el río Mapán. Ajá. Ese río se llama Mapán. ¿No lo conocía yo? Bueno, pues ese río se llama Mapán, ¿verdad, amigos? Y la verdad es de que me gustó el lugarcito donde fuimos, ¿verdad? O sea, era la primera vez que sí mi hermano nos llevó a ese lugar, ¿verdad? Ese bosque. Y pues ese bosque estaba muy bonito. Aunque íbamos con un poco de miedito, ¿verdad? Porque realmente por las culebras, ¿verdad? Y pues entonces íbamos ahí con un poquito de miedo. Pero ¿quieren ver cómo anda Elisa el día de hoy? Las voy a mostrar cómo anda Elisa. Ah, pues ahí está Elisa. Como pueden ver, miren cómo anda Elisa. Normal. Normal, dice. Sí, este, ahí tengo a Elisa. Estoy un poco nerviosa. ¿Y eso por qué? Sí, pero estoy nerviosa. Elisa, fíjense que ella siempre es así bien, no sé, bien chistosa. Y siempre es así, ¿verdad? Y ahorita me dice, bueno, vamos pues, me dice, ¿verdad? Cuando yo le dije, vámonos por ahí. Pero me da risa porque ella así es de, no sé, de tímida su forma de hablar, así es ella, ¿verdad? En cambio Estefanía es muy diferente. Entonces, como les digo amigos, perdonen la bulla va porque aquí estamos en el área de Montecito, dijo, donde hay mucho monte. Y pues aquí, como pueden ver, pues tenemos unas matas de banano. Miren amigos, allá se miran unos bananos donde están tiernos. Ahí hay unos bananos. Se llama más mucho. ¿Y quién se van a ver esas matas? Pues ahí están. Miren qué hermoso, se mira el cielo. Pues ya ahorita ya nos va a atardecer. Y ahí continuamos nosotros haciendo el agujero. Miren amigos. Bueno, pues continuamos aquí con el agujero. Aquí estamos. Todos andan con cartes y yo con zapatos. No, es que la verdad que como no fuimos muy lejos, así a la montaña, ¿verdad? Entonces, por eso. Y aquel día que tenía que llevar zapatos no llevé. ¿Sí? Aquel día, digo yo. Fíjense amigos que también les quería comentar de que no hemos ido a visitar familias enfermas, ¿verdad? Porque ustedes saben el motivo de nosotros que, bueno, nosotros no hemos ido, ¿verdad? A visitar las familias por el motivo de que nosotros, pues, no tenemos los recursos para poder ir ahorita a visitar, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nosotros, pues, no hemos ido, ¿verdad, amigos? Y, pues, como les he dicho, yo no tengo, ¿verdad? Ahorita para poder ir a visitar. Pero sí me gustaría ir a visitar muchas familias ahorita. Por ejemplo, personas que no han sido visitadas, ¿verdad? Porque estaba viendo que mi amiga Laura, chapinas trabajadoras, estaba viendo también que aún su primo está muy grave, está muy enfermo. Y, lamentablemente, él está en el hospital de Escuintla. Y, pues, la verdad, les digo yo a ella, ella me dice que si yo tenía cómo apoyarla para la enfermedad de su primo. Pero yo le dije que, lamentablemente, yo no podía porque, pues, la verdad, no tenía, ¿verdad, amigos? Entonces, este, yo le dije a ella que no podía. Y ella, pues, se siente triste, ¿verdad? Porque no hay quien la apoya ahorita en esta situación como está su primo, ¿verdad, amigos? Entonces, este, ahorita, pues, ella estaba en Escuintla. Estaba viendo yo que había ido a Escuintla a ver a su primo. Pero él está enfermo. Dice de que está malo, parece de un riñón. No sé qué es la enfermedad que él tiene. Pero les quiero contar, amigos, de que la mamá de ese muchacho, del primo de nuestra amiga Laura, la mamá está en silla de ruedas. Ella no puede caminar. Ahorita me dijo ella que estaba en silla de ruedas. No sé qué tanto estará, ¿verdad? Pero la mamá está muy mal. Y, pues, cuando ella estaba aquí, pues, tuvo un accidente. Le cayó como derrame. Y, pues, la verdad es de que ella estaba acá en la aldea, ¿verdad? Pero el hijo se la llevó y ahora resulta que el hijo, pues, está muy grave. Y ahora, ¿verdad? La señora, pues, se encuentra sola en su casa, ¿verdad? Del hijo. Y, pues, ahorita, como yo le digo a ella, ¿verdad? Que cómo quisiera poder ayudar a esta familia, ¿verdad? Pero, lamentablemente, yo no puedo, amigos. Y, como les he dicho, ¿verdad? Mientras que uno tenga con qué apoyarlo, uno lo hace. Y si lo hace, de corazón, amigos. Pero, realmente, yo no tengo y sí me siento mal no poderla ayudar a nuestra amiga Laura, ¿verdad? Pero, yo espero que ustedes, pues, nos sigan apoyando, ¿verdad, amigos? Y que subamos de suscriptores para poder ayudar a muchas familias que sí realmente lo necesitan. Siempre, ¿verdad? Comenten. Denos nuestro like. Y, pues, yo estoy muy agradecida con ustedes, ¿verdad? Por todo el apoyo que ustedes nos están dando, nos brindan a cada día. Muchas gracias, amigos y amigas que nos van a ver. Sabemos muy bien que nosotros somos un canal muy pequeño. Que no podemos, ¿verdad? Cómo poder echarle, como decimos acá en Guatemala, echarle la mano a muchas familias. Pero, más adelante, primeramente, Dios, yo sé que Dios nos va a ayudar y confiamos en Él que primeramente Dios nos va a ayudar. Y ustedes, mis queridos suscriptores, les pedimos que a ustedes nos sigan apoyando para poder seguir adelante y poder llegar a los mil suscriptores. Y, pues, sería una bendición, amigos, llegar hasta la meta, ¿verdad? Muchísimas gracias, amigos, porque ustedes son unas personas muy lindas. También, como he dicho, ¿verdad? Si ustedes algún día quieren venir a conocer estos lugares, los invitamos también a que ustedes vengan a gozar de estos hermosos lugares. Los ríos, las montañas, los bosques tan bonitos que hay aquí, amigos. Los ríos, vieran qué lindos. Es bonito ir a hacer un día de campo. Estar en un lugar tan bonito como esos lugares a donde fuimos ayer, ¿verdad, amigos? Y, pues, nosotros los invitamos a que ustedes siempre estén ahí con nosotros, ¿verdad, amigos? No tengo cómo agradecerles lo que ustedes hacen por nosotros. Que Dios nos los bendiga, amigos y amigas. Y, pues, esperamos en Dios, ¿verdad? De que ustedes estén siempre ahí comentando. Gracias, amigos, que Dios los bendiga. Y vamos a seguir aquí tapando el agujero que ya el aguacate ya se puede sembrar. Amigos, perdonen si muevo un poquito la cama de este. Estoy nerviosa. Eso. Disculpen, pero así vamos a sembrar. Muy bien. Ya es. Bueno, amigos, pues, después de sembrar bien, pero bien, 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 la mata de aguacate siempre ríguenla. O echanle agua. Sí, la verdad que sí, aquí estamos regándole el agua, va para aquí. Para aquí este arbolito. Y este es de todos los días que le tenemos que echar agua. No solo una vez a la semana. No. Este es a diario. Porque si no, se muere. Sí, la verdad que sí. Y es muy triste porque cuando uno lo está sembrando se hace ilusiones que va a comer aguacate. Sí, la verdad que sí, pero... Miren, amigos. Ahí estamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, pues, amigos, ya está cortando la leña, mi mamá. Ya estoy cortando la leña, amigos. Para llevar para mi casa. Nos despedimos aquí, creo yo, ¿verdad? Dejamos este video por acá. Espero que les haya gustado, amigos. Y, pues, la verdad es que es un gusto y un placer siempre, pues, grabar para ustedes un video más. Y que tengan muchas, muchas, pero muchas bendiciones ustedes en su trabajo, en su casa, donde quiera que ustedes se encuentren. Que Dios me los bendiga a ustedes, amigos hermosos, lindos, suscriptores. Gracias por el apoyo que me están dando. Y, pues, un saludo cordial a todos, a todos, mis amigos, suscriptores lindos que nos van a ver. Que Dios me los bendiga. Y disculpen si los compañeros no estuvieron ahorita de esta hora, va, pero ellos están ocupados. Y, pues, el día de hoy estoy acá sola con Elisa. Así es de que nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Bendiciones. Bendiciones. Adiós, saluditos. Adiós, adiós.